Muy buenas tardes, público de Hora Cero Deportes, ahora me toca estar con Andrés Cantú, ex coreback de los auténticos Tigres, ochenta y ocho noventa y dos, actual diputado federal, analista de Hora Cero Deportes para este encuentro histórico. Muchas gracias Héctor, muchas gracias a Hora Cero por la invitación que me hacen, la verdad muy contentos de ser parte de este gran partido que por primera vez sale de la ciudad de Monterrey, este clásico norteño, y quisiera agradecerle a ambos rectores, al doctor Santos Guzmán y al al rector del tecnológico, porque coincidieron, aunque somos instituciones con mucha rivalidad en lo deportivo, coincidieron y todos cooperaron para traer este partido aquí, que por supuesto gana la comunidad del fútbol americano, y ganan ambas instituciones trayendo este clásico norteño, y mira, el año pasado nos ganó Borregos en la final, series extras, hoy Tigres trae esa sede de venganza, y vamos a, se va a esperar un muy buen partido, muy buen partido. Aunque diga yo, el coach Zamora, que no es una rivalidad, que no es una revancha, no, mira, sabemos que el que gana este partido es el que gana la supremacía de la ciudad, Héctor, y el campeonato es muy importante, pero el clásico creo que es el campeonato moral para cada uno de los jugadores, así lo viví yo como jugador, lo viví como coach, y ahora como espectador, este, muy emocionado estar aquí, muy agradecido. Andrés, cuéntame, ¿cómo entra Andrés Cantú al fútbol americano? ¿Cómo llega y cómo llega Auténticos? Fíjate que yo tuve la oportunidad de desde muy chavo jugar fútbol americano en el club Halcones, y después jugué en la preparatoria número dos, y desde muy joven me invitaron a jugar a Auténticos Tigres. No pasé por la facultad de leyes, en la cual soy head coach, porque tenía que ir a entrenar a Tigres, y empecé a mi primer juego a los diecisiete años. No tuve muy buena oportunidad, a los dieciocho fue el primer clásico que jugué contra Borregos en el ochenta y nueve, y gracias a Dios nos fue muy bien, ganamos. Pero estos clásicos te dejan muchas experiencias, muchas camaraderías, muchas vivencias que ahorita ves a compañeros que andan aquí en el estadio y y platicas lo mismo, pero cada vez más emocionante. Andrés, no es lo mismo jugar Auténticos Tigres contra Politécnico, Pumas, que contra. Hombre, mira, déjame te platico, Héctor. Los clásicos de México, Poli y UNAM, se andan viendo dónde hacer los juegos porque no quieren que se enfrenten las porras, porque siempre hay pleitos muy fuertes. Y aquí, instituciones de gran prestigio, donde no nada más de de México, sino a nivel internacional, el TEC y la UNI se ponen de acuerdo para venir a explayar el partido que hacen en Houston. Entonces, es un ganar ganar, somos de mucha civilidad, de civilidad, y y bien contentos de estar por acá. ¿Qué sentiste cuando cuando como corebag le ganaste a Borregos? No, yo cuando ganamos a Borregos en el ochenta y nueve, la universidad tenía más de dieciocho años de que no ganaba, imagínense. Sí, y estaba el estadio universitario lleno, me tocó ser el corebag, el que ganó el partido, ganamos veintidós, veintiuno, y posteriormente los otros partidos también nos ganaban ellos, pero siempre con una rivalidad y con una emoción de ganar el partido que que le da la supremacía del al equipo de la ciudad, muy muy contentos, y buscando siempre el campeonato, pero los clásicos son los clásicos, aquí en China. Andrés, para los jugadores también es muy motivante, o sea, venir a jugar a un estadio. Un estadio de la NFL y este estadio que está precioso, es súper motivante y es es adictivo, mira, ahorita me encontré familias que vienen, que juegan en tiros juvenil, y los muchachos vienen a ver el partido, pero dicen, yo quiero estar el día de mañana aquí, y esto es el primero de de una apertura que vamos a tener hacia Estados Unidos con nuestro deporte que es de muy buena calidad. Es el sueño, ¿no? De un niño que empieza a taclear, que empieza a agarrar el balón, el ovoide. Fíjate cómo son las cosas, fíjate cómo son las cosas, Héctor. Si tú pones a niños chiquitos, mexicanos contra gringos, los mexicanos les damos una paliza, niños de ocho, diez, doce años, pero ya cuando empiezan más grandecitos, los de acá, ahí son de mucho mejor calidad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque principalmente porque aquí puedes vivir de esto. Cuando los jóvenes de México en la preparatoria están jugando Fusbase o Spiros, aquí están en gimnasio, en gimnasio preparándose porque pueden vivir de esto, y en México desgraciadamente no se puede vivir de esto. Pero esto nos da la apertura para que más jóvenes sean vistos por talentos acá en Estados Unidos y puedan hacer, si no llegan a la NFL, principalmente si jugaran en universidades grandes de Estados Unidos. Hoy seguramente habrá uno que otro buscador. Definitivamente debe haber y eso es. No solamente la NFL, sino de universidades. No, de universidades, principalmente, imagínense que cualquiera de los jugadores de regimontanos que juegue en la NFL debe ser muy excitante, pero que juegue en una universidad como Alabama, Penn State, Wisconsin, que son las universidades grandes, va a ser más fácil cada vez. Es cierto que auténticos podría tener una ventaja porque habrá más jugadores que que Borregos y los que jugaron la final pasada. Mira, te voy a poner el ejemplo, coreback de Borregos, nuevo, novato, es un muchacho de 19 años, el titular de ellos ya salió la temporada pasada, podremos decir, el de Tigres tiene más experiencia, pero también es un buen jugador, va a jugar él con su primer clase como titular, por supuesto, pero es un muy buen jugador, entonces hay cosas de mucho balance para los dos partidos. Yo creo que ahorita, que mi percepción personal, es que Tigres se quiere sacar la espina por esa derrota que nos dieron en series extras en el campeonato del año pasado. Se habían ganado en temporada regular, pero perdieron la final. No, y íbamos ganando en el cuarto cuarto, nos empatan faltando algunos segundos y en series extras nos roban el partido. Así es el fútbol americano. Andrés, ¿cómo domina un jugador los nervios en un clásico? Miren, los que jugamos algún deporte te das cuenta que siempre, es como cuando vas a presentar un examen, y estás con el hermo y con el nervio, ya quieres que llegue. Y ya dándote el primer golpe, se te quitaron los nervios. Así pasa. Porque normalmente estás preparado para jugar este deporte, y normalmente cuando te preparas para, cuando te preparas para este deporte, pues estás listo para la presión, para leer las ofensivas o defensivas, y eso es lo que nos hace ser exitosos en el fútbol americano. Volviendo a la organización de este clásico aquí en Houston, se hace historia, se acaba una trinchada histórica para el fútbol americano. Desde 1945 que se fue al clásico, no todos los años hemos jugado, pero la mayoría de los años se han jugado a veces dos o tres partidos. Y sacarlo de Nuevo León, sacarlo de Monterrey, a este estadio que es top de los mejores de Estados Unidos, pues no, es algo muy emocionante y muy electricizante. Dos Super Bowers. Dos Super Bowers, y déjame les digo otra cosa, había uno de los temas más importantes que no querían que se viniera al juego por acá, porque el tecnológico, doctor, tiene un contrato con Skype, y no podían abrir la señal. Bueno, hubo voluntad de ambos rectores y se abrió la señal, entonces, la gente de Nuevo León que no pudo venir, lo va a estar viendo en su casa muy a gusto. Por cuatro canales. Por cuatro canales. El Skype, el 28, el 53, el 9, el Nacional, el 8. Todos, así, entonces. No va a haber excusa. No va a haber ninguna excusa para los que hayan jugado o estudiado en el Tecnológico o en el Universidad Autónoma de Nuevo León, que puedan ver este partido. Y también una elección, Andrés, creo yo, no todo es el fútbol sócico. No, claro que no. El fútbol sócico es muy apasionante, porque normalmente estamos en México, pero el americano cada vez va creciendo más. La comunidad de fútbol americano de Nuevo León, principalmente, y en México, cada vez se va fortaleciendo más, porque son deportes muy diferentes. Primera, el fútbol sócico es un deporte profesional en México, pero cuando es amateur, el fútbol americano, tú entrenas cinco días a la semana para jugar un día por semana. Y el fútbol sócico, cuando es amateur, se juntan dos veces por semana para jugar un día. Entonces, este te da muchos más valores, mucho más vocación, te da, te saca la casta, te da mucho aprendizaje. Y en las ambas universidades lo ocupamos como herramienta de trabajo para los universitarios. Dice que tu compañero Oscar Cantú, ex borrego. Es borrego. Que van a ganar los borregos, tú, según tú. Yo estoy seguro que van a ganar los tigres. Oscar Cantú, miren, compañero de trabajo, trabajamos juntos y creo y estoy convencido que los amigos que se hacen, Héctor, dentro de un campo fútbol americano, normalmente son amigos para toda la vida. No nada más lo digo con la amistad que tengo con Oscar, sino con otras rivalidades y entre toda la comunidad de fútbol americano son amistades para muchos años. Andrés, qué amable, muy amable por tener esta invitación de Racer Deportes. Nos veremos en unas tres horas más. Vamos a estar aquí al pendiente. Vean el partido, créanme que va a estar muy bueno, de muy buena calidad y vamos a ver quién gana. Esperemos que gane auténticos siglos. Ya estaremos en el posterior al partido con Oscar Cantú y Andrés Cantú juntos, analizando el juego y el resultado. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación y ahí vamos, hora cero.